Aquí está, ya nacieron los nuevos integrantes, las nuevas bendiciones, tuvo tres, ya no la vamos a estar molestando mucho, y aquí van los otros ejemplares, ahí están, ahí están, fíjense bien, hermosos ejemplares, ahí están. Álzale la costalina, miren, estos acaban de recetar, son cinco, seis, perdón, porque el tlacuache se comió, el comedor y a las mamás, ahí están. Espero les guste, síganos, Dios los bendiga.